¿Qué es eso el hijo? ¿Qué? 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 No, no. ¿A mi comien? ¿No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! Bueno, la idea es si era así. ¿Sapaste al lado? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hija. ¡Ay! ¡Emogía! ¿Qué? ¿Dónde un arma que me bajé? Sí, coló. Un sniper. Aquí lleva el sniper a la cadencia. Tengo un puto... un rifle, ¿ah? Sí, pero no puede. La verdad que la música de este año ha sido muy cruzada. Ahí va. 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 Amigos, me gusta la boca de la zona, eh? Ok Es muy lindo La 117 va como un piña Martín Se está viniendo la zona Vamos a tener que salir cada año Este es uno acá atrás Tomate tita que me hicieron los ojitos ¿Qué? ¿Y cómo se fue con la pasta? Vamos, Martín Cho ¿Qué pasó? ¡Ay, ponete Matriz! Fijate que traen los ojos y al lado ¿Qué le pasó? ¿La caja era de la junión? ¡Ahí, la cajita esa! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Martín, ganó el tele! ¡No, me voy a pisar! ¡Toni! ¿Qué es eso? ¡Anda, da la vuelta que te queda la marca! ¡Toda la marca que te toca! ¡Joder, te va! ¿No? ¿El paso este? Ahí viene uno, mirá ¡Ahí tiene que hacer la marca que te queda toda la marca! ¡Venga! Vamos a ir para allá Ah, ya lo pude pisar, ¿me viste Martín? No, vi en la caja Vuelve a la hija Vi en la caja ¿Dónde? Está la Puki ¿No ha distrito lastimado o nada? No, dale hija, vení Te trago una sonrisa La Puki pone el enro Si Un payasito Ahí está para cargar, ya está abierto No que sé Ahí se me caiga el chiquito de la cama Acá Estamos haciendo un quilombo que esto Muy bien Muy bien No, no te toques la cara, ¿eh? Martín, peregrame A dormir Uy, ¿quién me está tirando, tío? Para la mata No, no te salió de la cara 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 Ay, no te salió Ay, no te salió Acá, acá hay, no te salió Ponela Ay, está Ay, está ¿Cómo es Sofía? ¿Está? ¿Sofía? 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 Siempre quise manejar esta porquería A ver cómo va Tomáme allá, Sofía, apagá el luz Dale, vos Toma, Sofía Toma, Sofía Toma, Sofía Toma mañana, hija Toma mañana, Martín Toma mañana Buena, bueno ¿Eh? Buena Listo Toma mañana Dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín ¿Qué? Once y media ¿Entran dos en el auto este? Tenía acá, vos Ah, ya tenés dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Aca estamos dentro de la zona o no? Sí, listo, bajamos si querés Martíncho Tenés ¿Tenés balas? ¿Tenés todo, Martín? Bien, cuantos tiros le tiene que pegar, yo lo voy a matar ¿Qué? No, no lo voy a matar Ahora que vienen los helicópteros No sé, coache No sé, coache muy buenas noches tenes mochila si tengo mochilita ahí viene otro lo estoy pegando airdrop incoming airdrop is delivered airdrop is delivered Si No, no, no No, no Uh No Ahí viene una trampa en la boda Si Me agarró la trampa en la boda Guarda que viene Sniper Oh, me la pusieron Ya vení mi primera opción No lo veo Veníte acá atrás de la piedra, Martincho, si podés Que no sé dónde está ¿Se te mató? Joder No sé dónde ¿Dónde está? Joder No ¿No te mostró dónde te mató? No, no, no No Porque encima Es como que te pegan El Chepetil, David Lo enmarca tarde No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!